Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción física a partículas, esta es la clase 24 y vamos a revisar lo que es el mecanismo de Higgs y introducir lo que son las fuerzas, una de las fuerzas que aún no hemos cubierto que es la fuerza débil solamente hemos visto un poco lo que es la fuerza electromagnética desde el contexto de las simetrías locales de Gates y ahora vamos a, durante la clase vamos a introducir eso, entonces vamos a eso para que no nos atrasemos y recuerden que la obra de esta semana tenemos que ver entonces una de las cosas importantes que vamos a cubrir hoy es lo que se conoce como el mecanismo de Higgs el mecanismo de Higgs en principio es una de las piezas claves necesarias que le dio consistencia matemática a la descripción del modelo estándar actual, que es el modelo que describe las cuatro, tres de las cuatro interacciones fundamentales que se ven en la naturaleza, fuerza electromagnética, fuerza débil y fuerza fuerte desde un contexto bastante elegante en el cual se introduce el concepto de rompimiento espontáneo de simetría y que ayuda al modelo estándar a esa consistencia matemática que vamos a ver al final de la clase no tenemos por el momento entonces el mecanismo de Higgs, que comúnmente se va a manejar por el mecanismo de Higgs en realidad hubieron varios físicos, bastantes físicos que estaban trabajando en conceptos similares de hecho en principio el mecanismo de Higgs se debería llamar el mecanismo de Brut, Enkret, Gulag, Nithagen, Higgs, Hirbl algunos que estaban en el lado ruso, que claramente por la cortina de hierro no se transmitía mucha información científica en el lado ruso y en el lado occidental, pero que eran ideas similares de los cuales a Engler, que es belga, y Peter Higgs, que falleció recientemente este año fueron los que fueron galardonados con el premio Nobel entonces digamos que el mecanismo de Higgs no es solamente de Peter Higgs pero por comodidad, no por correcteza, pero sí para hablar menos palabras se le llama comúnmente mecanismo de Higgs pero son varios físicos, no fue solamente Peter Higgs ya entonces, una de las cosas interesantes del mecanismo de Higgs cuando se midió en 2012, no, en 2010 pues las primeras evidencias de encontrar lo que se conoce como bosón de Higgs que es una de las consecuencias que tiene el mecanismo de Higgs la aparición de un campo escalar el cual está asociado al rompimiento espontáneo de una simetría lo mismo que vimos en la clase anterior que aparecía un campo escalar con masa y un campo sin masa escalar que era un bosón de Nambu Goldstone que se lo comía un bosón de gauge para tener un bosón de gauge masivo en el mecanismo de Higgs aparece, en el contexto más de lo estándar aparece ese tipo de campo escalar que es una premisa de que el mecanismo va en la buena dirección aquí tengo una animación que por alguna razón en el LibreOffice no quedó tan bien como debería haber quedado vamos a ver si se conecta bien entonces por ejemplo lo que vemos acá lo que vamos a ver aquí en el post de X es el hecho de que cuando se mide el bosón de Higgs desde el punto de vista experimental no sé si lo voy a poder poner en pantalla completa no, no puedo entonces se van midiendo eventos lo que está acá es el número de eventos y lo que está acá es la energía llamamos la energía centro de masa del sistema a medida que empiezan a montar la cantidad de eventos empiezan a poder distinguir lo que son las diferencias en los distintos procesos en general casi todos los eventos siguen lo que se conoce como el background y entre medio del background hay pequeñas fluctuaciones que podría ser asociado a una señal que no está considerado dentro de la física del partícula que se está incluyendo para modelar ese background entonces en este caso vemos acá que el background empieza a subir y a medida que hay suficientes datos uno puede darse cuenta que justo en esta zona esa desviación es estadísticamente compatible con una señal y en este caso es una señal donde se está simulando que esa señal está asociada a un bosón a una señal asociada con un posible bosón de Higgs con una masa de 126.8 lo mismo es el post que está en la imagen de la diapositiva aquí es cuando se están midiendo los distintos canales los puntos negros son los datos experimentales que se van recopilando a medida que el acelerador va produciendo datos la área roja es lo que sería el background de producción de dos bosones Z mientras lo morado sería el Z más un jet etcétera, etcétera y la señal que se espera de un bosón de Higgs de 125 giga electronvolt es la señal celeste acá en principio no se ve no se ve dónde está pero si se busca con análisis aquí hay una pequeña fluctuación y esa fluctuación al incluir la señal de 125 giga es compatible estadísticamente con los datos y ahí es como uno empieza como en su momento se empezó a individualizar que existía esta partícula Higgs que se estaba produciendo en el LHC y se podía medir de forma práctica o sea, de forma experimental y estimer y posteriormente con toda la cuando se llega a una una significancia estadística de sobre 5 de aviación estándar que es el nivel para decir que no es una fluctuación simplemente de ruido o sea, si hay una fluctuación de ruido esa señal ha pasado 5 de sigma creo que es 1 sobre 1 millón un billón de en probabilidad de que sea una fluctuación estadística siempre sea por el azar entonces, con una certeza de sobre sigma significa que lo que se está observando realmente está ahí entonces en este caso aquí hay una imagen ahí también está el link cuando hicieron la proclamación de que se había medido el bosón de Higgs en los experimentos CMS y Atlas en el 2010 más o menos 2012 y ahí estaban Peter Higgs y Pierre Engras en el auditorio del CERN y ahí estaban súper emocionados porque ciertamente no es común que una persona dentro de su como lo dijo él en su entrevista que alguien en su vida pueda tener una predicción tan importante para la física de partículas y que sea verificado dentro de su tiempo que estaba vivo la mayoría de los premios nómales terminan muriendo y después se verifican después se logran observar las predicciones de su modelo ya, pero del punto de vista más técnico porque eso es la parte más humana y más entretenida del mecanismo de Higgs ¿qué es el mecanismo de Higgs? principalmente es el mecanismo que entrega una información entrega una explicación de cómo observables que se habían identificado anteriormente asociados con la fuerza débil los bosones de la fuerza débil que usualmente se conocen como los bosones Z y W cargados W más menos obtienen masa y junto también con los fermiones del modelo estándar obtienen masa ahora vamos a ver qué significa que obtengan masa por un lado y qué significa de que por qué no se les podía dar masa porque era incompatible ponerle directamente un término de masa a las partículas a las bosones débiles y a los fermiones del modelo estándar en el contexto matemático entonces digamos que a grosso modo lo que vamos a cubrir ahora el camino que vamos a cubrir va a ser describir un modelo que tiene una simetría de gauge de este estilo por el momento donde tendríamos la simetría de gauge asociada a los quarks la simetría de gauge de color que se les va a asociar a una simetría de SU3 y después tenemos una simetría que se le conoce como la simetría electrodébil donde tenemos una simetría de un grupo SU2 que solo actúa con los fermiones que son left handed y una simetría U1 que se le conoce como la simetría de hipercarga bien si consideramos aquí los distintos bosones de gauge que tiene cada uno de estos grupos como en el caso que nosotros vimos el caso 1 teníamos un bosón de gauge y uno se va a los distintos grupos de las simetrías el número de bosones de gauge son iguales al número de generadores que tenga el grupo eso es independiente eso solamente si es que hicieron el curso de grupo les va a llamar una de la atención y el grupo SU3 existen 8 generadores que se le conocen como matrices de Gelman entonces en principio existen 8 gluones el grupo SU2 que son los generadores tan asociados con las matrices de Pauli que son 3 matrices de Pauli tienen 3 bosones de gauge asociados y el grupo U1 solamente tiene un bosón de gauge que nosotros vimos el caso del electromagnetismo solamente existía el fotón no existía un fotón o varios fotones era el fotón ahora el mecanismo de Higgs lo que hace es agarrar esta simetría este modelo que es invariante ante ese grupo de simetrías lo rompe espontáneamente y da pie al grupo de simetrías que conocemos que son las que existen a nuestra escala de energía la de la fuerza fuerte que es una simetría que permite que el protón y el neutrón mantengan su cohesión como protón y neutrón como nucleones y la simetría U1 del electromagnetismo que sabemos que es la que existe porque cuando vimos QED y también conocemos que el electromagnetismo está mediado por objetos sin masa que son los fotones y lo hemos visto desde siempre ahora ¿qué pasa desde el número de términos de bosones? lo que pasa es que en este modelo en la versión que la simetría SU2 cruz U1 se ha roto ya no existe más los números de bosones de gauge siguen siendo los mismos tenemos los 8 glúones tenemos en este caso dos bosones de gauge que se han cargado eléctricamente los W más menos un bosón de gauge que se llama Z el bosón Z de la fuerza débil y el bosón AMU que es el del electromagnetismo estos dos bueno estos tres que están aquí porque son el más el menos y el Z son los que obtienen masa gracias al mecanismo de Higgs y también gracias al mecanismo de Higgs el fotón que no existe acá aquí no existe el campo AMU existen los W y los B aparece como una simetría residual del rompimiento espontáneo de simetría y que y como una simetría residual el bosón de gauge que nace de ahí es sin masa y explicamos el electromagnetismo todo dentro de un contexto de tener un modelo que es simétrico romperlo y lo rompemos al mundo que es observable a lo que conocemos y ahí se transforma el porqué un elemento importante el mecanismo de Higgs dentro del contexto de la física de partículas actual muy bien para poder explicar para darle contexto al bosón de Higgs o sea al mecanismo de Higgs primero tenemos que empezar con la fuerza que logró cuestionar el estatus quo existente en el momento o sea en su momento se conocía que el electromagnetismo se describió QED QED funcionaba súper bien pero a la medida que iban aumentando la energía de los experimentos y se empezó a estudiar lo que eran los decaimientos radioactivos se empezó a cuestionar que el electromagnetismo no era la única fuerza presente por otro lado la descripción de las partículas de los núcleos atómicos dada por la fuerza nuclear fuerte daba pie también a entender un mundo una formulación matemática muy consistente donde las partículas podían tener masa sin complicar la visión del sistema siendo matemática bastante consistente pero lo que cuando se empezó a tomar más detalle los experimentos que se relacionaban con en este caso con el decaimiento radioactivo en principio lo que se conoció como el experimento de Wu donde Wu era una física china ahí pueden leer sobre el experimento de Wu lo que resultó era que el experimento de Wu que básicamente vamos a escribirlo de forma muy sistemática ellos en ese experimento lo que se estaba viendo era el decaimiento del cobalto un átomo de cobalto que decae a través se desintegra a través de un decaimiento tipo beta más que significa que el cobalto emite un positrón y un neutrino emite por el decaimiento entonces lo que en el experimento en sí lo que estaban buscando era cuál es la relación entre el spin del cobalto el momento angular que tiene el cobalto propiamente tal y la dirección del positrón que se emite en principio alguien así de forma muy trivial podría decir bueno yo tengo el cobalto y como un decaimiento en el marco de referencia en reposo del cobalto el positrón puede salir para allá o puede salir para allá o puede salir para allá de forma isotrópica mientras su me vaya viendo vaya midiendo varios decaimientos yo debería ver que los electrones salen en todas las direcciones pero no lo que midió el experimento de Wu de que el momento angular y el momentum de emisión del positrón estaban correlacionados y lo peor de todo o lo mejor de todo que si uno estudiaba el proceso donde la paridad se incluía en el movimiento o sea hago la transformación de paridad yo no observo el caso contrario donde el electrón sale en la dirección el positrón sale en la dirección contraria o sea un electrón sale en la dirección contraria del positrón de tal manera que el experimento de Wu fue la primera prueba de que este tipo de fuerzas que se estaban estudiando que estaban relacionados con los decaimientos reactivos que era la fuerza nuclear débil no respetaba la simetría de paridad puede respetar la simetría de paridad el electromagnetismo estándar respeta la simetría de paridad la interacción nuclear fuerte respeta la simetría de paridad pero la nuclear débil no la respeta o sea que hay una simetría entre 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 las fuerzas eso se posteriormente se entiende que la fuerza nuclear fuerte se acopla de manera distinta a la delicidad de las partículas o sea con las partículas que son left handed se acopla mientras que con las que son right handed no se acopla o no se acopla de la misma manera produciendo esta asimetría y produciendo también que los decaimientos radioactivos tengan una cierta información muy bonita de estudiar y que da pie a que por qué necesitamos el mecanismo de Higgs y por qué el modelo estándar tiene la forma que tiene bien para poder entender la fuerza nuclear fuerte vamos a tener que no vamos a poder escaparnos de tener que introducir algo de teoría de grupos porque cuando ya les mostré en un momento el grupo del modelo estándar es el SU3 SU2 SU1 entonces vamos a tener que introducir un poquito qué significan esos números aunque ya lo habíamos hablado anteriormente entonces en principio vamos a partir por el grupo más general SUN el grupo especial unitario que significa que el grupo SUN va a estar constituido por las matrices unitarias eso quiere decir que una matriz por su hermitio conjugado nos tiene que dar la identidad y lo mismo lo opuesto la identidad de N por N ya que N es el número del SU y que tiene el determinante más 1 y que además van a actuar en su representación fundamental de grupos significa que actúan sobre vectores compuestos por números complejos y que tienen largo N de la misma manera cuando en algún momento hablamos de SO2 eran las matrices de rotación de 2 por 2 que solamente pueden actuar sobre vectores compuestos de números reales de dos componentes SUN va a ser una cosa así de genérica ahora ¿por qué introducimos el grupo SUN y no partimos con algo más fácil? es en principio porque todos estos grupos independiente del número que tengamos aquí de la N van a compartir formulación matemática análoga básicamente cambiamos algunos detalles pero en forma siguen siendo iguales ¿qué cosa importante tiene el grupo SUN? primero que nada que todos los elementos del grupo o sea todas las matrices de N por N que cumplen estas propiedades se van a poder construir a partir de una exponenciación o sea con E a la I algo donde ese I algo va a ser una composición entre estas matrices T que le vamos a llamar los generadores del grupo teta que van a ser como los parámetros digamos que es como los pesos que tienen los distintos generadores para poder generar la matriz U y lo más interesante de esto es que los generadores del grupo cumplen lo que se le llama un álgebra del I que significa eso que hay una relación entre los conmutadores de los elementos de los generadores del grupo previamente tal donde tenemos que el conmutador de T sub A o sea supra A con respecto y con T sub B nos va a dar I, B, C una sumatoria de este tensor que está aquí que se le conoce como las constantes de estructura del grupo y nos van a dar un tensor un generador supra C esto es genérico hay generadores para el grupo SU2 SU3 SU4 SU5 SU6 están estudiados pero este es el caso de SUN ya entonces como simplemente para introducir que los grupos SUN son todos genéricos son generales son abstractos pero comparten propiedades similares vamos a partir por el más sencillo que es el que ustedes ya conocen de mecánica cuántica que es el grupo SU2 el grupo SU2 aparte que está súper bien definido en física porque aparece en mecánica cuántica aparece en varias áreas de la física tiene un álgebra que también es ultra conocida el álgebra o sea la regla de conmutadores con los generadores nos dice que tenemos estos generadores tau sub i o sea tau supra i tau supra j conmutado y nos va a entregar dos veces la unidad imaginaria por el tensor de Levy-Chivita completamente antisimétrico por tau supra j tau supra j estos elementos que están acá es la misma relación de conmutación que cumplen las matrices de Paul entonces en principio los generadores del grupo SU2 van a ser las matrices de Paul y después vamos a tener por qué aparece un nombre que se parece a lo que porque mecánica cuántica tradicional mecánica cuántica a la Schrodinger las matrices de Paul se introducen cuando uno quiere estudiar el spin de las partículas lo vimos también cuando vimos la ecuación de Dirac en este caso van a ser matrices de Paul que no van a estar asociados con los spins de las partículas pero sí con otra propiedad que van a tener las partículas que se le va a llamar isospin y vamos a ver qué se va a significar eso cuando lleguemos al momento particular pero del punto de vista técnico como yo les decía todas las matrices de 2x2 que son del grupo SU2 o sea unitaria así con determinante 1 se van a poder escribir como la exponencial de i y medios por el vector tau donde el vector tau significa tau1 tau2 tau3 multiplicado por distintos factores reales teta1 teta2 teta3 que nos da como un peso lo cual lo estamos exponenciando entonces de esta manera tenemos que solamente sabiendo las matrices de Pauli y fijando un cierto vector teta podemos construir cualquier matriz de 2x2 de 2x2 con determinante igual a 1 y que sea unitario bien ¿qué otra cosa va a ser importante? una cosa va a ser importante que con las matrices de Pauli al ser matrices de 2x2 y ser los generadores del grupo SU2 se les van a conocer también que estas matrices de 2x2 van a estar las matrices de Pauli van a estar en lo que se llama en la representación fundamental del grupo y eso significa que las matrices en sí van a actuar sobre objetos que tienen la dimensión del SU o sea si en este caso como son SU2 las matrices de Pauli al ser matrices de 2x2 van a actuar sobre objetos que tienen que van a ser vectores complejos de dos componentes de tal manera que si yo voy a transformar este objeto que en este caso va a ser un campo que va a estar con sus dos partes simplemente yo tengo que usar una matriz del grupo SU2 para transformarlo de la misma manera que en su momento nosotros hacíamos una transformación compleja en el grupo U1 que era multiplicar por una fase compleja en el caso de SU2 nosotros multiplicamos por el transformador del grupo SU2 que va a ser la matriz análogo que va a implicar esto que desde el punto de vista técnico objetos que estén contraídos o sea que aparezcan en nuestro laranjiano como un phi daga phi y nosotros los transformamos gracias a las matrices de SU2 van a van a producir objetos que van a ser invariantes o sea de la misma manera que nosotros teníamos que phi conjugado phi era invariante U1 phi daga phi va a ser invariante SU2 si es que phi son objetos de dos componentes ahora bien si esto fuera SU3 va a ser la misma estructura SU4 la misma estructura siempre objetos que sean daga el otro objeto van a darnos invariantes por eso a veces cuando les comentaba al principio del curso que muchas de las fórmulas o las estructuras que veíamos al inicio cuando estudiábamos los fermiones los bosones vectoriales y los bosones escalares se iban a repetir y iba a ser más fácil la comprensión en pos de entender el laranjero del modelo estándar pero de este punto de vista con el grupo SU2 cada vez que nos topemos con objetos que sean phi daga phi ese objeto va a ser invariante ahora bien dicho la que necesitamos el mecanismo Higgs y que en su momento los físicos como como U estudiaron la teoría de la fuerza débil empezó a nacer en base en base en la experiencia en base de la observación experimental evidencia indicando que en cierta forma la fuerza débil y la fuerza electromagnética iban iban a estar interconectadas y eso es lo que se le conoce como la teoría electro débil que es la que vamos a ver posteriormente ya con fórmulas pero en principio en una teoría electro débil haciendo un análogo con el caso electromagnético nosotros cuando teníamos una partícula que estaba e interactuaba con el campo electromagnético la cantidad que definía esa interacción iba a ser la carga eléctrica en el caso de la teoría electro débil los números cuánticos que definen a una partícula se van a definir en lo que se conoce como el isospin débil y otra cantidad cuántica otro número cuántico se le va a llamar hipercarga hipercarga porque asemejaba como una carga eléctrica y ahí vamos a ver que tiene una relación con la carga eléctrica pero en principio en esta teoría ya no solamente la carga eléctrica nos sirve para identificar una partícula sino su isospin débil y su hipercarga simplemente para poder entender lo que viene posteriormente entonces por ejemplo cuando en su momento la evidencia experimental en primera aproximación cuando se empezó a entender cómo aparecían los hadrones en la física nuclear en la física perdón en la física hadrónica no sé si se acuerdan que en algún momento hablamos de unos pentágono unos hexágonos que se formaban cuando ordenábamos las partículas según la carga eléctrica y el isospin empezaban a aparecer ordenamiento y aquí estaban no sé por el protón el neutrón etcétera empezaban a aparecer que era la comunicación de los cuartos eso dio pie a una fórmula empírica que nos daba una relación entre lo que era el isospin y la hipercarga que era básicamente la fórmula que se llama de Gelman-Nishihima esta después la vamos a ver que esto es trivial porque sale de una derivada coagulante pero hasta ahora no hemos visto la derivada coagulante donde sale ellos simplemente de medir propiedades de partículas se dan cuenta que estas partículas se ordenaban si es que existía una relación directa entre el valor de la carga eléctrica de la partícula el valor de isospin que tenía la partícula que se medía y el valor de la hipercarga que esta tenía que se conoce como les dije recién como la fórmula de Gelman-Nishihima ¿en qué implicaba esto? por ejemplo que al electrón la parte left-handed del electrón que tiene carga eléctrica menos uno uno le podía asignar isospin menos un medio y hipercarga menos uno de tal manera que si aquí pongo menos un medio menos un medio porque menos uno menos un medio me da menos uno carga eléctrica y al electrón está bien porque el electrón tiene carga menos uno al neutrino left-handed tiene carga cero entonces eso significa que su isospin tiene que ser un medio y su hipercarga puede ser menos uno de tal manera que un medio menos un medio nos dé cero ¿por qué estos son especiales? porque son los left-handed y en principio ya se había entendido que la hipercarga el isospin estaba relacionado con las fuerzas las transiciones que generaba la fuerza nuclear débil digamos que aquí estamos contando la historia súper rápido pero en principio esto fueron años y años de estar viendo tratar de darle sentido a los datos que se iban observando aquí ya sabemos la respuesta por eso se las cuento mientras tanto el electrón que es right-handed y por lo tanto no interactuaría débilmente a pesar de que es el electrón también aquí tenemos esta es la parte left-handed pero la parte right-handed no tiene esa no interacciona con la fuerza nuclear débil tiene carga eléctrica menos uno porque es el electrón y por lo tanto como no tiene interacción con la fuerza débil su isospin va a ser cero va a ser un escalar desde el punto de vista del isospin tiene que tener hipercarga igual menos dos para que cuadre que nos dé carga eléctrica menos uno ¿qué es lo importante en esta cosa? primero que nada darse cuenta o sea identificar que van a haber grupos de partículas que van a compartir hipercarga por ejemplo el neutrino y el electrón comparten la parte left-handed comparten hipercarga tienen la misma hipercarga y su única diferencia es el isospin entonces aquí uno ustedes se pueden acordar tal vez en mecánica cuántica cuando veían la parte del spin de las partículas ustedes tenían un campo electrónico está lo mismo y tenían un estado que era spin up y otro estado que era spin down pero ambos eran parte del mismo objeto que era un electrón con spin o sea el electrón con spin iba a ser una composición entre spin up y spin down pero estaba asociado a un único objeto indivisible en este caso va a ser algo similar en la teoría electrodevil los campos que son left-handed que compartan hipercarga e y su spin de tal manera que uno sea más y el otro sea menos los vamos a poder agrupar en objetos de la misma manera que se hacía con el caso del spin spin up y spin down hizo spin up el neutrino hizo spin down el electrón left-handed de tal manera que los objetos fundamentales en esta teoría ya no son las partículas el electrón el neutrino o los quarks separaditos cada uno sino que son uniones o sea aglomeraciones de estas partículas de tal forma que forman los nuevos objetos que son los objetos fundamentales en este caso en la teoría electrodébil tenemos que el electrón y el neutrino el neutrino electrónico left-handed y el electrón left-handed forman parte de un objeto que se le va a conocer como un doblete de CO2 porque tiene hizo spin más menos un medio aquí está el de hizo spin más un medio y el del hizo spin menos un medio y comparten hipercarga o sea yo los puedo agrupar en un objeto de dos componentes un doblete mientras que el electrón right-handed como no tiene hizo spin o no es necesario agregarle hizo spin debido a la hipótesis de que la fuerza nuclear débil solo se acopla a los campos left-handed solo va a tener hipercarga entonces desde el punto de vista de cómo se va a ver afectado por los distintos grupos va a ser un cinglete de CO2 es solamente un número un número con hipercarga mientras que esto es un doblete con hipercarga por eso tiene dos componentes pero el objeto fundamental es este yo no sé qué hay dentro del L yo no sé qué hay dentro del L yo no sé si es un neutrino o un electrón es L la única forma de distinguir qué hay dentro de L es si yo logro romper la simetría que protege al L y ahí viene el mecanismo de SITO para tratar de explicar de explicar mejor esta parte del objeto del fundamental cuando en su momento les comentaba que los protones estaban formados de quarks y que los quarks a su vez existían gracias a una simetría asociada a la fuerza fuerte nuclear fuerte y uno dice que los quarks tienen colores en principio yo cuando mido un quark no sé en qué color está porque existe una simetría que de cierta forma está cambiando el color a cada rato yo lo veo monocromático veo el promedio de los colores pero no veo un color en particular y esto es porque la simetría asociada a la fuerza nuclear fuerte no no está rota yo no sé todas las partículas lucen iguales porque hay una simetría que está ahí activa en el caso de la teoría electrodébil por lo que estamos viendo hasta ahora el neutrino y el electrón que nosotros los podemos distinguir a nuestra escala de energía los podemos distinguir porque la simetría que los protegía ya no existe fue rota está rota en parte gracias al mecanismo de Higgs pero mientras esa simetría sigue activa la partícula fundamental es el L no es ni el neutrino ni el electrón right-handed es el L y el electrón right-handed porque este es un cinglete entonces el único objeto que hay ya eso va a ser importante porque más adelante cuando veamos lagrangiano les va a quedar más claro ya entonces en parte cuando uno cuando se estudia la teoría electrodébil en sí y como lo hemos visto varias veces en el curso uno parte de la idea de que existe una simetría y esa simetría nos define las interacciones que existen de las partículas que hay entonces en este caso la simetría que está detrás de la teoría electrodébil en principio es la que se conoce como SU2 por U1 la SU3 la vamos a obviar por el momento no agrega nada importante y eso quiere decir que por cada grupo de simetría van a existir bosones de Gage de la misma manera que con el U1 existía el campo electromagnético o sea con el U1 electromagnético existía el campo electromagnético en estos grupos SU2 y U1 van a existir bosones de Gage asociados a esos grupos el caso del U1 se le conoce como U1 de hipercarga no es el U1 electromagnético es el U1 de hipercarga un grupo U1 distinto al del electromagnetismo pero tiene el mismo grupo de simetría y el bosón de Gage asociado se le va a llamar bosón B B grande B de vaca B de vaca B de burro mientras por otro lado a las partículas que estén asociadas con el SU2 va a ser un SU2 de isospin o también como a veces se le llama SU2 left porque va a ser solamente los campos left-handed que están acoplados y como son tres matrices de Pauli existen tres bosones de Gage el bosón W1 W2 W3 y esos van a ser nuestros mediadores de fuerza en este modelo que va a ser simétrico a ese U2 cru 1 el U1 el laranjiano o la parte dinámica del U1 es relativamente sencilla porque es exactamente igual al laranjiano electromagnético va a ser el laranjiano de este objeto va a ser menos un cuarto B mu nu B mu nu donde B mu nu es la derivada de mu de B nu menos de nu B mu antes ustedes escribían A y ponían F en este caso como no es un bosón de electromagnetismo sino que un bosón de la hipercarga le vamos a llamar B pero es el mismo laranjiano no ha cambiado nada el que puede ser un poquito distinto es el del SU2 porque nunca lo hemos visto antes y ahora lo vamos a ver entonces el del SU2 el laranjiano tiene esta pinta menos un octavo de la traza de W mu nu W mu nu donde W mu nu es una contracción entre las matrices de Pauli y los distintos W123 donde este W mu nu tiene una forma que se parece al caso de acá o el electromagnetismo el electromagnético pero tiene un extra y esto extra viene porque el grupo SU2 le conoce que es un grupo no abeliano que sea no abeliano significa que si multiplico una transformación U1 por una transformación U2 es distinta a que yo lo aplique de esta manera no lo puedo intercambiar en el caso U1 se le conoce como una transformación abeliana porque yo puedo multiplicar por E a la I Z1 por E a la I Z2 sobre un campo y va a ser exactamente igual a E a la I Z2 E a la I Z1 yo lo puedo intercambiar entonces el hecho de que este grupo sea no abeliano simplemente significa que va a haber un extra en nuestro término que está acá donde en principio ese extra va a estar determinado por un valor que se llama la constante de acoplamiento del grupo y eso se determina posterior y lo vamos a ver después qué significa eso las constantes estructuras del grupo y los bosones de gauge D y C en este caso si ustedes lo hicieran para S U N acá tienen que poner el F ABC que le había puesto antes y el G de S U N y los bosones que existen en esa teoría pero no nos compliquemos porque este es laranjiano escrito de esta manera pero lo podemos simplificar y va a tener una forma mucho más conocida si nosotros simplemente trabajamos sobre la traza de este objeto ya que este objeto tiene matrices de Pauli dentro se dan cuenta ahí hay una matriz de Pauli y este también tiene otra matriz de Pauli y las matrices de Pauli y la traza se refiere sobre las matrices de Pauli y sí este objeto que está acá lo saco lo separo de sus matrices de Pauli y me doy cuenta que la traza de las matrices de Pauli son básicamente una delta de Kronecker tal que la única traza que vale es cuando tau1 está multiplicado por tau1 porque tau1 con tau2 nos da traza 0 tau1 con tau1 nos da que la traza vale 2 y por lo tanto nos queda 2 veces que es la identidad o sea la delta Kronecker y básicamente nos va a decir que el laranjiano que antes era un octavo de la traza es simplemente menos un cuarto wa munu wa munu que quiere decir que es menos un cuarto w1 munu w1 munu más w2 munu w2 munu más lo que sea el 3 ya básicamente replica esta forma pero para cada uno de los bosones por separado ya entonces está bien está entretenido porque primero que nada nos va a entregar una información que va a ser relevante y lo vamos a ver más adelante no ahora pero por ahora ya hemos explicado que cuando hablemos de SU2 incluso de SU2 y de U1 siempre van a haber bosones de gate asociados a los grupos y eso es una cosa que no podemos quitarnos si es que la simetría va a ser una simetría local que es global no es necesario introducir bosones de gate bien perdón ay perdón el caso interesante porque por un lado es tener las interacciones pero si las interacciones no tienen contra qué interactuar o que no tenemos los objetos que son los que fueron la materia de nuestro universo no tiene mucho interés pero por eso vamos a introducir los leptones o fermiones en general en este modelo con SU2 cru 1 primero que nada nos tenemos que acordar de cómo se ve el laranjiano de Dirac en la base viral porque como le estoy diciendo la fuerza débil tiene que tener una forma simétrica hacia el left handed o right handed entonces vamos a tener que trabajar con el laranjiano separado de las partes left y right no es como en el caso de Dirac que era todo bonito una fórmula única y si se acuerdan el laranjiano de Dirac en esta parte tenía una parte la parte cinética que solo dependía de los campos left handed la parte cinética que solo dependía de la parte right handed y la parte de masa que era una mezcla o un término que mezclaba la parte left con la parte right estos son exclusivamente right handed exclusivamente left handed ya que hay una mezcla de los términos cuando hay más eso va a ser un elemento clave que vamos a ver al final de la clase de hoy bien entonces si este laranjiano nosotros ahora lo escribimos como espinores de cuatro componentes simplemente los left lo ponemos left y los right le ponemos un sub right nos va a quedar un laranjiano de esta manera y aquí alguien podría decir bueno aquí yo no le veo ningún problema a mi modelo porque si yo digo que el campo left handed es el electron left handed y el campo right handed es el electron right handed yo lo escribo y me queda el laranjiano de Dirac de toda la vida y simplemente si yo agarro la derivada covaria la derivada espacio temporal y la promuevo a una derivada o variante de gauge esto me va a quedar QED entonces alguien puede decir ¿por qué tanto problema con la fuerza débil? ¿por qué no puedo hacer lo mismo? y ahí nos vamos a dar cuenta que en este caso primero que nada no estamos lidiando con el electromagnetismo estamos lidiando con otra fuerza y por lo tanto vamos a tener que tomar en consideración qué relación van a tener mis laranjianos mis fermiones mis espinores de mi teoría de Dirac con este grupo de simetrías ¿cómo se manifiestan en este contexto? porque este laranjiano que está aquí para el caso como les decía left-right lo ponemos acá pongo mi fotón y tengo QED funciona todo bonito el problema como les comentaba en un momento yo tengo que el electrón left-handed es parte de un objeto indivisible que es el L no es el electrón left-handed solamente sino que está separado está unido con el neutrino y ahí ya no le podríamos poner el electromagnetismo porque implicaríamos tal vez que el neutrino tiene carga eléctrica y no eso no pasa ya entonces volviendo a lo que le estábamos comentando recién en esta teoría el electrón y el neutrino son partes de objetos fundamentales que el doblete electrónico electrónico y el electrón right-handed y por lo tanto si quiero escribir un laranjiano que sea invariante con respecto a SU2 plus 1 tendría que escribir mi objeto fundamental mi espinor fundamental que es en este caso un doblete con el espinor fundamental barrado y veces la matriz gamma por la derivada covariante para la simetría que estoy trabajando y lo mismo tendría que hacer con la parte right-handed la parte right-handed barrada el espinor barrado right-handed y veces gamma mu por la derivada contraída con la derivada covariante para los campos right-handed electron right-handed y después mis bosones de gauge que es lo que vimos ahora que lo entretenido acá o que donde se pone interesante de hecho que el experimento de Boo había demostrado que las interacciones débiles o que había iba a haber una simetría entre interacciones dependiendo si era left-handed o right-handed entonces en este caso como es una teoría SU2 plus U1 donde el L es un objeto que es un doblete de SU2 su derivada covariante va a tener que tener un término que está relacionado con los bosones de gauge de SU2 mientras que el electron right-handed al no tener interacciones con el SU2 porque es un número o un cinglete no tiene ese término que depende de los doble V entonces primero la primera observación que podemos hacer aquí que es que el agrangiano que es invariante ante SU2 plus U1 primero que nada los dobletes se acoplan distinto o tienen derivadas coherentes distintas que los cingletes de tal manera que ambos términos van a producir un efecto que lo vamos a ver en una diapositiva más que lo va a hacer que vamos a empezar a darnos cuenta de por qué la fuerza débil era la que tenía que llegar a revolver el gallinero de la física de partículas pero aquí ya podemos ver algunos indicios primero que nada las derivadas coherentes vamos a analizarlas antes con más calma la derivada coherente como solo actúa con la hipercarga con el posón de Gage de la hipercarga nos queda muy parecida al caso electromagnético antes del electromagnético era Q por A mu lo que antes Q ahora se transforma en hipercarga por este G' medio solo los left-handed se comportan así los left-handed como aparecen los posones W y las matrices de Pauli en realidad la derivada covariante es una matriz de 2 por 2 donde podemos identificar las derivadas de espacios temporales en la diagonal la interacción con el bosón B en la diagonal la interacción con el bosón W3 en la diagonal y la interacción con estos bosones 1 y 2 fuera de la diagonal ¿eso por qué? porque si hacemos el cálculo rápido la matriz de Pauli 1 es 0, 1 la matriz de Pauli 2 es 0, menos i, i bueno puede ser que me pico con un signo y la matriz de Pauli 3 es 1, 0, 0, menos 1 entonces si hago tau 1 por W1 más tau 2 por W2 más tau 3 W3 ya me doy cuenta que en la diagonal solo aquí va a existir el W3 W3 menos W3 y fuera de la diagonal va a ser una combinación entre 1 menos i y 2 o sea menos i que va a ser W1 menos i W2 y lo mismo acá abajo 1 más i bueno W1 más i W2 van a faltar unos factores raíz de 2 o cosas así que vienen de la derivada covariante el factor que está aquí 2 ya que la derivada covariante aparece ese término y g partido por 2 pero lo que vamos a tener es esa matriz y ahí vemos que salen los términos que les mostraba en la diapositiva esto esa derivada en sí ya que al final está todo un poco entremezclado pero vamos a hacer unas definiciones astutas que más adelante van a tener más sentido y vamos a combinar que el W1 y el W2 de esta combinación compleja les vamos a llevar W más y W menos de tal manera que si vuelvo a escribir la derivada covariante me va a quedar un término diagonal más y veces los términos en la diagonal que es W3 menos W3 raíz de 2 W más raíz de 2 W menos con los bosones de gauge de SU2 y que en principio nos van a explicar cosas que se observaban con la fuerza débil en el contexto de los decaimientos nucleares o sea cuando uno tiene un decaimiento nuclear por ejemplo plutonio no bueno uranio 238 que decae no se me acuerdo el que es plutonio 237 yo supongo que está bien no sé a qué decae el uranio pero debe ser plutonio o da lo mismo yo tengo un neutrón un neutrón decae en un protón y en el proceso de decaer del neutrón de un protón se emite básicamente un bosón W W menos eso desde el punto de vista de las partículas que estábamos analizando antes yo puedo organizar el neutrón con el protón como protón neutrón como un doblete de SU2 y aquí va a ver y cada vez que yo hago paso de protón a neutrón lo que estoy haciendo es como en el caso de mecánica cuántica aplicar un operador de subida de spin up y eso es lo que están haciendo los bosones W cuando uno quería aplicar el pasar de un estado P a un estado N del punto de vista cuántica yo multiplicaba por una matriz de Pauli y más bueno o y más o y menos o sigma menos y yo podía pasar de uno a otro lo que está pasando aquí es lo mismo entonces en principio esta compactación de bosones W obedece a explicar las transiciones nucleares que hay cuando hay decaimiento radiactivo independiente de eso todavía nos quedan los otros bosones W que andan dando vueltas y el bosón B pero eso lo vamos a ver en la clase siguiente pero ahora de esto lo podemos continuar compactando de tal manera que como esto es una identidad es 2 por 2 básicamente la derivada covariante es la derivada espacial más hipercarga G' partido por 2 B mu identidad más este otro término ¿ya? con esto ya con escritas las derivadas covariantes de esta forma podemos aplicarla sobre nuestro doblete electrónico y electron ride-handed para ver cuáles son las interacciones que van a salir en principio el electron ride-handed es el más sencillo porque su laranjiano o el laranjiano interacción con los bosones de gauge está dado por los términos de la derivada covariante simplemente yo hago la derivada y me sale esto que está aquí y al expandirlo me sale que tenemos un electron ride-handed barra y gamma mu de mu menos i prima de mu r en parte porque la hipercarga del electron ride-handed es menos 2 ¿ya? la parte left-handed es un poquito más grande porque tenemos esta matriz de 2x2 pero a su vez no es tan complicada porque el doblete electrónico ¿se acuerdan? era neutrino electrón left-handed aquí me sale con un vector la parte barrada me sale con un vector traspuesto tengo que aplicar eso sobre mi derivada covariante mi matriz de 2x2 y hacer la multiplicación la primera parte de la derivada covariante era una identidad era la derivada con la identidad acuérdense que la hipercarga es menos 1 entonces me va a aparecer términos que son neutrino barra con neutrino barra con neutrino tanguchando esta derivada covariante y en el otro lado electrón left-handed tanguchando un electrón left-handed por otro lado los términos que son cruzados los términos que vienen en la segunda matriz es un poquito más complicado porque ya no es una matriz diagonal es una matriz que tiene términos entre las cuatro puntas pero eso no implica que no las podamos expandir si las expandimos con calma simplemente nos damos el trabajo de escribirlas con toda su lujo y detalle nos vamos a dar cuenta de dos cosas primero que nada van a haber interacciones entre neutrinos y bosones B y W3 que básicamente van a ser asociados como si fuese un neutrino con un bosón W3 o con el W3 o con el B alguien podría decir bueno aquí está uno de estos dos puede ser electromagnetismo pero en principio tiene que ser raro porque como el neutrino no tiene carga eléctrica esto debería ser cero no debería existir para que fuese el electromagnetismo también van a haber interacciones en este caso que tenemos el electrón left-handed con el B y el W con el electrón left-handed en principio si queremos que esto funcione esto debería ser como IQ el fotón pero tenemos dos bosones de gauge entonces ¿qué le pasa al bosón de gauge? hay un bosón de gauge que se nos está tenemos de sobra pero la cosa interesante que esto estaba relacionado con el experimento y por eso se trabaja en esta línea del SU2 plus U1 es el hecho de que los términos que están fuera de la diagonal en esta derivada covariante que está acá nos dan interacciones entre el electrón y el neutrino de tal manera que podíamos explicar con esta teoría con este lagrangiano podríamos explicar el proceso del cobalto donde imagínense que tenemos un neutrón del cobalto se transmuta se transmuta decae produciendo un protón que se queda atrapado en el núcleo y cuando decae emite un bosón W- el cual se rompe produciendo un electrón y un antinutrino esto que está acá lo que les estoy mostrando acá sería el vértice o la regla de Feynman que nos podría ayudar a entender ese proceso radioactivo estos que están acá son raros porque sería como que el electrón interacciona con el bosón B y W pero no es el fotón nosotros estábamos acostumbrados a ver que el electrón al tener carga eléctrica debería ser el fotón no bosones que no hemos visto en la naturaleza aún bien del punto de vista de la regla de Feynman esta teoría S2-Cru 1 nos entrega diagramas muy parecidos al caso de QED básicamente tenemos que las partes right-handed solo interaccionan con el bosón B las partes left-handed del electrón interaccionan ya sea con el bosón B y el bosón W3 los neutrinos left-handed interaccionan con el B y el W3 y con el bosón W- interaccionan el electrón left-handed y el neutrino left-handed uno con barra y otro sin barra de tal manera que tenemos una idea de cómo estas dos partículas los electrón y los neutrinos están en cierta forma relacionados en parte gracias a que se observó en el experimento de Wu este decaimiento inusual y que posteriormente vamos a poder explicar en un contexto un poquito más matemáticamente consistente pero siempre y esta es la parte que lo hace un poco difícil entender este tipo de teorías porque yo no les puedo mostrar la teoría en una diapositiva pero estamos tratando de hacer como con una lupa en las distintas partes pero tenemos que tratar de mantener una idea global bien entonces cuando nosotros escribimos en Lagrange en variante Cu2 cruz 1 que le mostraba con esta derivada covariante con los dobletes left y lo del electrón right-handed más los bozones de gate faltaba un término los términos de masa nosotros sabemos que el electrón tiene masa que el neutrino no tiene masa etcétera etcétera entonces alguien podría decir bueno agreguemos términos que sean invariantes ante Cu2 cruz 1 de masa y podríamos agregar estos que están acá el electrón right-handed con el electrón right-handed barra si yo lo multiplico por e a la i teta y e a la menos i teta me da invariante y lo mismo con el electrón si el electrón lo transformo y me da una matriz u por el electrón el barra me va a dar el u barra y esto también va a ser invariante pero el problema de esto es que nosotros sabemos que el electrón existe interacciona en el campo electromagnético y es un espinor de Dirac y al ser un espinor de Dirac eso quiere decir que la parte left-handed y la parte right-handed se tienen que mezclar al nivel del lagrangiano lo que en este caso no pasaría porque tendríamos un electrón right-handed que se mezcla con él solo y la parte left-handed que estaría aquí metida o sea si hacemos esa barra vemos que el término L barra L básicamente sería como neutrino barra left electrón left barra por neutrino left electrón left y eso me estaría dando básicamente neutrino barra neutrino left más electrón left barra electrón left y esto M' me estaría diciendo que los neutrinos y los electrones tienen en principio y el electrón left-handed tendrían en principio la misma masa lo que no es evidencia experimental sabemos que los neutrinos tienen una masa infinitamente pequeña y el electrón tiene una masa de 500 kiloelectrón volt entonces en este sentido este término de masa o sea esta teoría SU2 plus 1 no es compatible con las masas de las partículas las masas de los fermiones no las podemos incluir por el hecho de que si incluimos términos de masa no representarían a lo que observamos y aparte no tenemos el electromagnetismo que es clave para entender la física que conocemos a nuestra escala de energía entonces en conclusión lo que hemos visto del modelo hasta ahora de este modelo SU2 plus 1 tiene sus subventajas pero también tiene bastantes desventajas primero que nada es incompatible con la masa de los fermiones porque no se las podemos agregar al modelo no existe el fotón del electromagnetismo que sabemos que existe las partículas W más W menos que fueron medidas que son medidas tienen masa y en este caso nuestros bosones W que pasaron como a segunda mano no tienen términos de masa o sea son sin masa son como el fotón son sin masa y por otro lado el bosón Z no sabemos donde está metido en esta teoría y también es un bosón que tiene Z y aparte el electromagnetismo que sabemos que no existe en esta teoría tiene masa 0 entonces en ciertos aspectos esta teoría la SU2 plus 1 falla en muchas cosas pero por otro lado daba indicios de reproducirse estos aspectos de la teoría de la fuerza débil que se vio en el experimento de Boo entonces aquí falta un ingrediente que es el que le da la consistencia matemática al modelo de SU2 cruzo 1 que va a ser el mecanismo de Higgs y que lo vamos a ver en la clase siguiente entonces aquí le va a bajar un ejercicio y ya en la clase siguiente vamos a ver cómo terminamos de completar el modelo y por qué el mecanismo de Higgs tiene que estar ahí para que todo cuadre entonces básicamente aquí simplemente para que jueguen un poco los pociones W de SU2 escribiese la granjera en términos de los W 3 más y menos explicar expandirlos y después darle todas las fuerzas posibles para terminar con este con esta combinación de campos eso y lo dejamos hasta aquí no se olviden que próxima semana tenemos prueba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!